La presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, magistrada Gladys María Gutiérrez Alvarado, juramentó a la doctora María Alejandra Parili Vásquez como nueva jueza rectora y presidenta del Circuito Judicial Penal del Estado Trujillo, en un acto celebrado en el Auditorio de Sala Plena del Alto Juzgado. La presidenta del TSJ, luego de felicitar y desear éxitos a la recién juramentada, resaltó la importancia de realizar el trabajo diario en fiel cumplimiento de los postulados establecidos en la Constitución y Leyes de la República Bolivariana de Venezuela, así como en lo contemplado en el Plan Estratégico del Poder Judicial.